A continuación, como ven, estamos en las zonas del Kalahari y abarcan todo. Mi compañera les va a explicar sobre la información que tiene este sitio. Buenas, estamos aquí en el desierto de Kalahari. Vamos a entrevistar a un habitante para saber todo sobre este desierto. ¿Dónde atraviesa el desierto de Kalahari? El desierto de Kalahari con más de 330.000 kilómetros cuadrados. Varios países del sur africano, Botsuana, Namibia y Sudáfrica. ¿Qué tipo de faunas podemos encontrar en este desierto? Podemos encontrar roedores, antílopes, tirampas y leones. En el desierto de Kalahari se encuentra un pueblo de Numa único, los Khoizam o Guestima. Nombres con los que eran denominados anteriormente por la población blanca ciudad africana. ¿A qué se dedica esta cultura? Se dedica a la agricultura y pastoreo. En el desierto de Kalahari, el desierto de Kalahari debe rodar los 50.000 personas, distribuidos en unas 10 familias o grupos representados a lo largo de Ancheo y Kalahari. Cada día posee un arte que se sucede con herencia familiar, entre los grupos no existen enlaces territoriales, políticos y ninguna clase, pero sí una cultura y una red parentesco muy estrecha y compleja. ¿A qué se dedican las mujeres y los hombres? Las mujeres se dedican a la recolección y los hombres se dedican a la casa. También se encuentran los Khoikóis, pueblos que se entienden más allá de los clienteros de Baxuán, en el desierto de Kalahari. ¿Qué se dedica Khoikóis? Khoikóis significa hombres de hombres. Y aunque son definidos como otros pueblos, no más la pariente de los hombres, pues tienen una característica de cuidar de sus hijos, los medias de Baxuán. ¿Tienen una religión? No, no tenemos una religión completa. ¿Qué se entiende su información? A continuación, aquí, como pueden ver, son los Andes. Mi compañera les dará alguna explicación sobre ellos. Bueno, estamos aquí a los Andes y vamos a entrevistar a los habitantes para saber todo sobre esta región. ¿Por dónde atraviesan los Andes? Los Andes atraviesan Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y parte de Venezuela. Su altura media ronda los 4.000 metros, y el punto más alto es Acucagua. ¿Cuáles son las placas que actualmente son suscidivas? Las placas del Coco, Nazca y Atlántica. Antes de formarse los Andes, en los Andes, el margen occidental de Sudamérica ya ha vencido el lugar de varios ejércitos. Algunos sectores de los Andes presentan actividades volcánicas como resulta la función infanciada de la cuña del mar, que suele ocurrir en zona de extinción. La falta de volcánico, es una volcánica del norte y en Venezuela se entiende que se debe a una construcción de ángulo bajo en estos lugares. En los Andes peruanos y patagónicos, gran parte de los macios corresponden a los Batalitos, de tonalita y granita, que corresponden a antiguas cámaras magnéticas que han sido dejadas al descubierto por una combinación de alzamentos tecónicos y agresivos. Los Batalitos más grandes son el Batalito costero peruano, el Batalito norte patagónico, del Batalito sol patagónico. ¿Cuál sería su flora? Lloreta y pajonal de chula. ¿Cuál sería la zona de los Andes? Cóndor, andorina y guarnapia. Chula de sierra, fuma y zorro colorado de chula. Gracias por su atención. Buenas, hoy vamos a ir a visitar las rocayosas. Como ven, las rocayosas abarcan todo esto. Y mi compañera les va a hablar un poco de las rocayosas. Buenas, estamos aquí en las rocayosas y vamos a entrevistar a una persona que habitan esta región fría. ¿Dónde está situada esta región fría? Está situada a lo largo de la frontera de Roberto y a la Colombia británica. Las rocosas o rocayosas canadienses están situadas dentro de dos parques nacionales muy grandes. El Van al sur y el Jasper al norte. Algunos ríos son de caudal irregular. Su población es muy escasa y el número de ciudades es realmente muy pobre. Entre sus principales actividades económicas se da la abstención de minerales como principalmente oro, plata, movileno, sil, petróleo y gas. Su vegetación se caracteriza principalmente por su presencia de coníferas. Algunos sectores de la rocayosa, tradicionalmente, las montañas han sido consideradas divididas geográficas en varios sectores o tramos. De norte a sur, las divisiones son las siguientes. Muchas culturas han sido tradicionalmente nomadas, pero el comportamiento nomado tradicionalmente cada vez es menor en los países industrializados. Algo aún importante en muchas de las sociedades de fuerte presencia indígena. ¿Cuáles son las sociedades más fuertes? ¿Tiber o Mongolia? ¿Alguna autoridad? ¿Prefieren los términos en nomada para descubrir a grupos móviles de cazadores y recolectores? Los pueblos que se mueven excepcionalmente, pero tienen un lugar permanente para parte del año, se divide en que son seminomados. ¿En qué se especializan las personas? En cazadores, recolectadores, pastores, nomadas. ¿Qué tipo de fauna hay? Castores, ñuns, cabras, entre otros. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, estamos aquí en el desierto de Atacama. Tenemos que estar en un habitante para saber todo sobre el desierto. ¿Qué características tienen en el desierto de Atacama? El desierto de Atacama, el más árido del planeta, se extiende en el norte grande de Chile, abarcando las regiones de Arica y Parinapota, a Arapacá, Antofagasta y el norte de la región de Atacama. Y cubre una superficie de aproximadamente 105 kilómetros cuadrados. Es de tipo costero, frío y limitado por el océano Pacífico, al oeste y por la corriguera de los Andes del Espíritu. ¿Y en qué parte se formó el desierto de Atacama? La ecoregión de Atacama forma parte de la ecoregión del desierto del Pacífico que incluye a todos los desiertos costeros de Chile y Perú. En cambio, considera que la zona costera peruana forma parte del desierto de Atacama. Otra parte integrante de este desierto corresponde a una ecoregión denominada Puno de Atacama. ubica sobre los 300, los 3.500 metros que es compartida por la vertiente occidental de la cordillera de los Andes en el norte de Chile y por la vertiente oriental de la misma en el noroeste de Argentina y al sureste de Bolivia. ¿Qué recurso de desierto de Atacama? Es rico en recursos minerales metálicos como cobre, hierro, oro y plata, no metálicos. Y no metálicos. Entre los que destacan importantes depósitos de oro, litio, Chile, cuentan con el 39% de las reservas sudamericanas, nitrato de sodio y soles de potasio. También se destaca la bichofita, una sal de magnesio extraída del salar de Atacama, usada como agente afirmasante en la construcción de caminos. ¿Qué tipo de deporte se practica en el desierto de Atacama? Se practica todoterreno, el rally, tán, tán, entre otros deportes. ¡Gracias!